Hola, yo soy Ferdan y bienvenidos a Zombieverso Hey, ¿qué tal zombies? ¿Cómo están? Viendo otra vez un tráiler de una película, la cual se llama Hal Y ya fue estrenada en agosto del año 2020, o sea, este año Aún no he tenido la oportunidad de verla Pero acompáñenme a ver juntos este tráiler y poder saber de lo que se trata Así que empecemos con la video reacción ahora mismo Uff, como en cualquier apocalipsis zombie La televisión, las noticias, diciéndote que hay un estado de emergencia ¿Por qué hay un par de cosas? es dentro de un hotel, que chévere uy, esa es la que se ha convertido van a estar juntos con el apocalipsis zombie, amigo, no te preocupes que empezó oh no, que haces abajo, ah, ok, está embarazada tiene unas venas por aquí, pero no son como las negras, el temor se hace mirar uy, las venitas ahí en la letra otoño 2020 buen trailer, las historias que pasan en un solo lugar me parecen bastante geniales, bastante cool se sienten la claustrofobia y el afán de como rayos van a sobrevivir dentro, así como en estación zombie que todo sucede en un tren, aquí sucede todo en un hotel, está bastante interesante la premisa, me ha gustado mucho la verdad, a ustedes les ha gustado, a ustedes que tal les ha parecido Hal es un largometraje de terror canadiense del año 2020 sobre una enfermedad debilitante que se extiende por el largo del pasillo de un hotel y deja a sus víctimas luchando por sobrevivir aquí seguimos la historia de Naomi una esposa japonesa fugitiva y Val, una joven madre indefensa ambas luchando por escapar de una relación abusiva y del pasillo de un hotel que ha sido infectado por un misterioso virus en el aire que mata a todos rápidamente, bueno no los mata por completo sino que los convierte en zombies, en este espacio aislado y desesperado el miedo se vuelve viral mientras las mujeres corren por sus vidas ante la contaminación y eso es todo sobre lo que tengo que decir acerca de esta película, está bastante genial, está bastante interesante, como ya les dije me encantan esas películas de zombies en las que suceden en un mismo lugar se siente bastante la tensión en esos momentos como esos, espero poder verla pronto y que ahí aún te cuento una historia de zombies acerca de esta película y quizás una reseña quien sabe, así que déjame aquí abajo en los comentarios si te gustan este tipo de películas de zombies en las que suceden en un lugar cerrado, por ejemplo en un barco, en un hotel, en un tren, etcétera y eso es todo por el vídeo de hoy, no te vayas sin antes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo y ya saben zombies si van a rentar un hotel por favor estén bien alertas y no le abren la puerta a nadie pregunten siempre y si responden con un gruñido pues ya saben lo que tienen que hacer hacerles valer vertebra a todos y tampoco te vayas sin antes seguirme en instagram para que puedas escoger la película del segmento te cuento una historia de zombies que siempre estoy haciendo cada semana y gracias a todos los miembros del canal que pertenecen a la horda premium si quieres que tu nombre aparezca al final de cada vídeo sólo tienes que elegir el nivel horda premium unirte y listo disfrutarás de todos los beneficios yo soy ferdan y nos vemos en unos días con un nuevo vídeo ahí se ve zombies